Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es porque se ha caído el Xbox Live de Xbox 360 No se sabe que ocurre, he estado buscando bastante, a ver, me han llegado mensajes de hace un par de horas que se había caído y tal Y lo que he hecho estas dos últimas horas, por así decirlo, dos horas o una hora, no me acuerdo ahora mismo Lo que he estado haciendo es buscando información, buscando que ocurre, buscando que pasa Y de verdad, no se si es una basura buscando, pero no encuentro nada, o sea, no encuentro nada Decían que se había caído también Xbox.com, pero a mí me ha funcionado perfectamente Y bueno, el Live no funciona, las únicas cosas que parece que funcionan es el Xbox Live, el Marketplace, el Bazar La cuenta creo que te puedes, que va bien, el Matchmaking pone que también, pero según me están diciendo que no Pone en la página support.xbox.com que el estado ahora mismo está en servicio alerta, alert service Con una exclamación y en rojo Mi opinión, mi opinión es la siguiente No se que puede ocurrir, yo la verdad no son muy comunes las caídas en Xbox Si es mantenimiento, seguramente en unas horas estará solucionado Por no jugar un día no creo que ocurra nada tampoco Pero bueno, yo es para informar a la gente de esto Porque hay gente muy preocupada que también sigue mi canal Y no quiero que se me conozca solo porque digo noticias de Play ni nada Porque cuando se cae el Network de PlayStation, lo digo Y se cae el Xbox Live también lo voy a decir, aunque no tenga la consola Hay gente que quiera estar informada Y bueno, nada más que decir de esto Si sé algo, si sabemos algo más sobre esto ya lo diré Diré algo, pondré una anotación, haré otro vídeo o algo Ya haré algo la verdad, no sé que puede estar ocurriendo No creo que sea nada grave ni nada malo Pero bueno, estaremos en espera a ver que ocurre La verdad es que es una verdadera putada Y bueno, nada más Esto ha sido todo chavales y hasta la próxima